Así fueron captados en el mismo hotel Alejandra Guzmán y Cristian Estrada. La rockera fue vista esta semana saliendo del mismo lugar al que unas horas antes habían visto entrar al exnovio de su hija Frida Sofía en Los Ángeles. Las especulaciones sobre un posible romance entre ambos continuaron aumentando y el modelo Cristian Estrada decidió finalmente romper el silencio. En medio de todo el revuelo que se ha armado, el joven aclaró que es por completo una falta de respeto lo que se ha rumorado. La mexicana arrancó este viernes una nueva gira de conciertos en Los Ángeles, donde fue vista saliendo del mismo hotel donde se hospedaba el modelo Cristian Estrada, según contaron en el reporte del programa Hoy. Como se ve en el video, la intérprete iba saliendo del mismo y se dirigía al lugar donde su padre Enrique Guzmán se presentaría más tarde. Por ahora, las imágenes siguen provocando gran controversia, sobre todo porque la intérprete no ha desmentido las especulaciones sobre su posible romance con Estrada. Vale mencionar que en días pasados, a través de sus redes sociales, Cristian publicó un breve comunicado oficial en el que explicó su vínculo con la artista mexicana, así como con la hija de esta. El pronunciamiento comienza con el siguiente texto. Por medio de la presente, quiero decir que no tengo, tuve ni tendré relación personal con la señora Alejandra Guzmán. A ella, al igual que a ustedes, les expreso todo mi respeto. El joven continuó diciendo por qué se le ha visto cerca a su ex-suegra, manifestando que sus hermanos forman parte del crew que trabaja junto a ella. En referencia a la hija de Silvia Pinal, fue categórico al decir que solo puede hablar de su experiencia con las pocas veces que la ha visto, precisando que Guzmán tiene toda su admiración y respeto como madre, persona y profesional. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.